Todo lo que buscas yo lo tengo aquí Eso que te gusta que te hace feliz Solo ven a mí Solo ven a mí Todo lo que quieras que tienes de mal Eso que te torba no hay necesidad Solo ven a mí Yo te haré feliz Tentación Ven a mí Tentación Ven a mí Hoy siento tu calor que va dentro de ti Me alivia el corazón Provoca el éxtasis Hoy siento la pasión Está cerca de mí Me alivia el corazón Provoca el éxtasis Tentación Tentación La, 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 la... Tentación Ven a mí, ven a mí Todo lo que buscas yo lo tengo aquí Eso que te gusta que te hace feliz Solo ven a mí Solo ven a mí Solo ven a mí Tentación Ven a mí Tentación 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 La 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 Tentación Ven en mí